Bueno Facundo, deja de joder con chistes Ah, es cierto que están ustedes viéndome, disculpen, disculpen, disculpen Ah, era re malo haciendo chistes el pibe Bueno, ya basta Bienvenidos a todos, gente, como andan, como han estado, espero que bien Hace tiempo que no subía videos Estoy bastante ocupado Bueno, actualmente ahora mismo no tanto, pero lo voy a gastar en unos meses De hecho, el mes que viene A ver que más tengo para decirles Así que bueno, me alegro por la cantidad de gente que ve mis videos Me alegro de saber que todo lo que hago yo por videos, a través de internet, de youtube Me alegro de saber que a ustedes les sirve Y que pueden solucionar a sus problemas ustedes mismos Así que eso me pone muy contento Bueno, espero seguir creciendo un poco más en youtube Aunque ya es un número bastante grande que tengo actualmente De seguidores, de fans Y todo gracias a ustedes por compartir mis videos Y bueno, en fin Gracias de corazón y espero que sigan viendo los videos Yo voy a seguir haciendo tutoriales para ustedes, más cursos Y más sobre informática, obviamente Así que, muy bien Una breve introducción Así que bueno, le doy la bienvenida a todos A este nuevo curso De introducción a bases de datos Todavía no sé muy bien cómo se va a llamar el curso Por ahí se llama introducción a bases de datos O introducción a bases de datos con MySQL O introducción a bases de datos Y SQL Todavía no sé cómo ponerle el nombre Vas a ver cuando vean el video de título Muy bien Este video todavía no vamos a practicar mucho Todavía no vamos a instalar nada Por el momento Vamos a hacer una breve teoría Ahí una breve introducción No quiero tirarme un poco del video No quiero que se largue tanto No quiero que se largue el video, obviamente No son más prensados No pincen otras cosas Realmente podría que tiren Ah, mentira Así que bien, vamos a Imagen de fondo bastante despedita La descargué ahí De Google Yo acá tengo una carpetita Una vez al Skype ahora, por favor Bien Vamos a... Le dice intro base de datos Cero Ya sé que ustedes no tienen esto Pero bien Como verán son 7 páginas No creo que... En este video vamos a leer todas Vamos a hacer mitad y mitad Probablemente hagamos eso Bien Voy a leer el PDF Y más o menos para que ustedes tengan una idea De que es una base de datos Para que sirve Y bueno, todo lo que diga en el PDF Bien Base de datos Introducción a la base de datos Introducción a la base de datos Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso En este sentido En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos Compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta Actualmente Actualmente Y debido al desarrollo tecnológico El campo A la puta que te parió El campo Como la informática y la electrónica La mayoría de la base de datos están en formato digital O sea en formato electrónico En computadora Que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos Bien Como una breve introducción Que así que quédense con ese párrafo Básicamente una base de datos es eso Bien Existen varios software para la gestión de base de datos Que a continuación se detallan en el PDF Y que se suelen llamar motores de base de datos Y bien Los motores de base de datos sirven para definir, construir y manipular una base de datos Segundo Bueno, lo que dije recién era el primer ítem Vamos con el segundo ítem Definir una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán Tercer ítem Construir una base de datos es el proceso de almacenar datos sobre algún medio de almacenamiento Cuarto ítem Cuarto ítem Manipular una base de datos Incluye funciones como consulta, autorización Bueno, vamos a ver más adelante Más funciones que se pueden hacer sobre la base de datos Pero acá en el PDF todavía no se detallan Incluye funciones como consulta, actualización, etc. de la base de datos Bien Pero básicamente Manipular ya no dice a qué se refiere Podemos hacer lo que queramos con la base de datos Las principales marcas del mercado son Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL y SQL Lite Podemos ver acá el símbolo de las efectivas marcas de base de datos Y en este curso nosotros vamos a usar MySQL Para que ya tengan en cuenta Qué es lo que vamos a estar haciendo Si te querés ir adelantando, bueno, hay mucho más de internet Hay otra gente que sube videos también Pero yo este curso lo hago a mi manera Voy a tratar de explicar lo mejor posible Bien Repositorio de datos Un repositorio Depósito O archivo Es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital Habitualmente, base de datos o archivos informáticos Muy bien Segundo Itel Los depósitos pueden distribuirse habitualmente sirviéndose de una red informática como internet o un medio físico como un micro compacto Y pueden ser de acceso público o pueden estar protegidos y necesitar de una autentificación previa O sea, autentificación hace referencia a un número de usuario y una clave Bien Los depósitos más conocidos son los de carácter académico e institucional Tercer ítem A diferencia de los ordenadores personales o escritorio Los depósitos suelen contar con sistemas de respaldo Los backups Mantenimiento preventivo y correctivo Lo que hace que la información se pueda recuperar en caso de que la máquina quede inutilizable Cuarto ítem Los depósitos se utilizan de forma intensiva en Linux almacenando en su mayoría paquetes de software disponibles para su instalación mediante un gestor de paquetes Un gestor de paquetes como por ejemplo puede ser un gestor de paquetes Synaptic Que está disponible en lo que es el sistema operativo Ubuntu Es una distro de Linux Bien Vamos a ver ahora el enfoque de una base de datos Esta parte es interesante Bien El dibujo nos muestra que al principio tenemos a los usuarios Entre el medio tenemos a la aplicación Y de fondo si se quiere Lo que sería Al motor de base de datos relacional Me voy a ver acá Vamos a ver SQL Hola SQL Hola SQL O3 Y aún más al fondo De lo que es el motor de base de datos Tenemos lo que es la definición y la data Bien No me quiero adelantar tanto pero Esto claramente sigue lo que es el patrón de diseño MDC Modelo, pista y controlador Que básicamente trata de separar lo que es la lógica de negocio con la parte de la interfaz de usuario Y también se usan lo que es el lenguaje de base de datos que también se usan Y bueno, el gráfico lo que ven Es prácticamente eso Bueno, establecer es eso Bien Primero ítem Dato El dato es una unidad mínima de información Sin sentido en sí misma Pero que adquiere significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación que las creó Es un conjunto de símbolos que unidos de cierta forma Da un significado lógico Muy bien Segundo ítem Definición de datos Se realiza una descripción de la estructura de los datos Su tipología, la forma en que se relacionan, etc. De las operaciones que pueden realizarse con ellos A medir, eliminar, modificar, recuperar Y de las restricciones referentes a su integridad Aquellas condiciones que todos los datos deben respetar para que se tramita la información de manera correcta Tercer ítem Motor de bases de datos Relacional Bien Los motores de bases de datos relacionales son un tipo de software muy específico Dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan El propósito general de los motores de bases de datos es el de manejarla de manera clara y sencilla y ordenada un conjunto de datos que probablemente se convertirá en información relevante para una organización Las marcas más popular son MySQL Ahora que un post de SQLite Y SQL Server Como vimos hace un ratito Bien Cuarto ítem Aplicaciones Las aplicaciones usan motor de datos para acceder a la información y luego poder presentarla al usuario Las aplicaciones son desarrolladas por desarrolladores programadores Y pueden ser escritas en diversos lenguajes Los lenguajes más comunes son Java PHP Visual Basic C Sharp C++ Etc Tranquilamente podríamos hacer una aplicación gráfica en Java Que se conecte a una base de datos Que el usuario permite hacer consultas a través de la interfaz gráfica del usuario Pero si enterarse de lo que ocurre en el fondo Lo que sería Este El código fuente La lógica del negocio Bien Existe Otro motor también Que hace datos para PHP Que se llama PHP MyAdmin Que es básicamente administrar la base de datos MySQL a través de una página web Eso es para que tengan como un dato extra Muy bien Quinto ítem Usuarios Pueden ser usuarios comunes Usuarios avanzados Desarrolladores O administradores Bien En este curso Como no es introductorio No vamos a ver cosas tan avanzadas Así que bien Obviamente hay consultas De la puta madre He visto una consulta Era larguísima Tenía puras condiciones por todos lados Y Pero bueno Vamos a ir viendo De a poco Las distintas sentencias que existen En lo que es Estándar de SQL Que todavía Todavía no hablé del estándar Estándar Bien Están hablando del día de amigos Bueno Me olvidé de ustedes Queridías Amigos y amigas Están unos fieles de YouTube Están unos fieles de YouTube No sé cuánto vamos con el YouTube No sé cuánto vamos con el YouTube Está bastante bien Bien, vamos a seguir un poquito más Control de concurrencias Muy bien Debido a que los sistemas de base de datos Brindan servicios en forma simultánea A una comunidad de usuarios y desarrolladores Que normalmente están por fuera del ordenador Que posee la base de datos Conectados vía red local Internet, intranet, etc. Se hace imprescindible Contar con un control de concurrencia Que revise la consistencia de cada operación Y asegure que no se creen conflictos Por usar en forma de escritura Un mismo registro en forma simultánea Bien, tiene que haber si o si Un control de concurrencia Que... Para el que no sabe qué significa concurrencia Es en criollo Al mismo tiempo Tiene que controlar que en la base de datos No accedan tantas personas al mismo tiempo Eso tiene un límite Bien, creo que vamos bien por ahora Espero que se vaya entendiendo Todo lo que estamos viendo Bien, tablas Las tablas son los objetos compuestos por una estructura Conjunto de columnas Que almacenan información Interrelacionada Filas Acerca de un objeto en general Muy bien Para el que ya sabe Programación Una base de datos También podría decirse que es Como vimos más arriba Está también compuesta por lo que se llama la matriz O una grilla Por pilas y columnas Que en cada Posición vamos a ir guardando información Bien Segundo item No sé por qué siempre me salto el primer item Bien Segundo item Las tablas tienen un solo nombre Y es único en toda la base de datos Así que recuerden todo eso Es el item Están compuestas por registros Filas Y campos Columnas Anoten luego eso que es un dato importante Recuerden que los registros son las filas O sea lo que está horizontal Como el eje X Los campos Que son las columnas Como el eje Y Porto item Los registros y campos pueden estar en diferentes órdenes Quinto item Una base de datos contiene muchas tablas Cada tabla almacena información Como yo les dije hace un ratito En cada posición vamos a ir guardando información Muy lento Este es un ejemplo Este es un ejemplo Que al parecer Puede ser este Tranquilamente puede ser Una base de datos de alumnos por ejemplo O una base de datos de empleados Con cierto ID Bueno en este caso le puso código Como ven acá Pero yo le pondría ID 1,2,3,4 Bueno Esto aparece en el nombre Juan Diego Lenda Historia Epellido Nombre, apellido, edad Bueno Como ven todo esto es información Podríamos agregar DNI Quilling O algo que nos ocurra Como ven acá es un ejemplo El tabla En cuatro campos En cuatro registros Recuerden Cuatro campos Así Perdón Cuatro campos En la pulsar Put an En vertical Y cuatro registros así En la horizontal Lake1 K EPA los registros van así En el eje X y los campos van Local Con columnas Con el eje Y La freccionan en las tablas Bien Primero ítem, el nombre de Santier. Los nombres de las tablas deben ser únicos en la base de datos. Segundo ítem, los nombres de las columnas deben ser únicos en la tabla. Tercer ítem, no pueden haber dos registros con el mismo valor que la clave primaria. Más adelante veremos que es la clave primaria. Probablemente lo veamos ahora, no se depende de cuanto nos dé tiempo. Columnas no descomponibles. Primero ítem, son aquellas columnas que contienen cierta información que no puede ser en dos o más columnas. Segundo ítem, son fáciles de actualizar. Tercer ítem, son fáciles de consultar. Cuarto ítem, son mejores para mantener la integridad de los datos. Muy bien. Restricciones en las columnas. No nulo o no vacío. No duplicates, significa sin nombre de las columnas duplicadas. Esa es una restricción que tienen las columnas. Podemos poner valores nulos. O sea, no vacío. Bien. Como yo les decía acá, la clave primaria. Acá. Y esto es un poquito que vamos a ver eso. Justamente acá lo dice. La clave primaria. La clave primaria. Primera ítem. Una tabla suele tener una columna o una combinación de columnas cuyos valores identifican de forma única cada fila de la tabla. Estas columnas denominan claves principales de la tabla y exigen la integridad de la tabla. Puede crear una clave principal mediante la definición de una restricción prima de aquí. Cuando cree o modifique una tabla. Segundo ítem. Una tabla solo puede tener una restricción prima de aquí. Y ninguna columna a la que se le aplique una restricción prima de aquí. Puede aceptar valores nulos. Debido a que las restricciones prima de aquí garantizan datos únicos con frecuencia se definen en una columna de identidad. Tercer ítem. Cuando se especifica una restricción prima de aquí en una tabla. El motor de base de datos exige la unicidad de los datos mediante la creación de un índice único para las columnas de la clave primaria. Este índice también permite un acceso rápido a los datos cuando se utiliza la clave principal en las consultas. De esta forma las claves principales que se eligen deben seguir las reglas para crear índices únicos. Cuarto ítem. Si se define una restricción prima de aquí para más de una columna. Puede haber valores duplicados dentro de la misma columna. Pero cada combinación de valores de todas las columnas de la definición de la restricción prima de aquí debe ser única. No se copien, no se copien. A ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a hacerlo rápido. Tipos de datos. Tipos de datos primitivos. Si ya sabes programación, los debes saber así nomás. Tipos de datos en MySQL. Al diseñar nuestras tablas tenemos que especificar el tipo de datos y tamaño que podrán almacenar cada campo. Una correcta elección debe procurar que la tabla no se quede corta en su capacidad. Que destine un tamaño apropiado a la longitud de los datos y la máxima velocidad de ejecución. Básicamente, MySQL admite dos tipos de datos. Números y cadenas de caracteres. Junto a estos dos grandes grupos se admiten otro tipo de datos especiales. Formato de fechas, etc. Datos numéricos. En este tipo de campos solo pueden almacenarse números. Positivos o negativos. Enteros o decimales. Notación hexadecimal. Científica o decimal. Recuerden, notación hexadecimal. De 0 a 15. Decimal de 0 a 9. Mejor dicho, de 0 a f. Para que recuerdo bien. Los tipos numéricos tipo integral o enteros admiten los atributos single y unsignable. Indicando, en el primer caso, que pueden tener valor negativo y solo positivo en el segundo. O sea, asignado y no asignado. Si me equivoco, significa eso. Los tipos numéricos pueden tener, pueden ademas usar el peributo 0Field. En cuyo caso, los números se completaran hasta la maxima anchura disponible con ceros. Columna int. Un ejemplo. 0Field mayor o igual a valor que 23 se almacena como 0023. Bien. Como ven. Acá hay 5 números. 5 dígitos. Entre paréntesis le paso como parámetro a un 5. Así que en ese campo se va almacenar este valor. Bien. Tipo de dato bit o bool. Para un parámetro entero que puede ser 0 o 1. Puede ser verdadero o falso. Bien. Es un 0. Es un 1. O vivís o morís. Un chiste. Bien. Sin int. Es un número entero con rango de valores válidos. Desde . Si se configura como no asignado. Aquí pedo que soy. Era sin signo. Yo dije no asignado. Nada que ver. Sin signo. El rango de valores es de 0 a 255. Bien. Esto me recuerda las cargas de colores. Small int. Para números enteros. Con rango de valores válidos. Con rango de D. Menos 32768. A 32768. Positivo. Y se configura como sin signo. Va de 0 a 65535. Un medio mint. Para números enteros. El rango de valores es de. De. Bueno. Todo ese número. A. Como a la inversa. Si se configura como sin signo. Va de. Todo ese rango. De 0. Hasta A. Tipo. Primitivo. Int. Para almacenar números enteros. En un rango de. Para la actuación número. Si la configuramos. A este dato. Como sin signo. El rango es de 0. A todo el que yo creo. PicInt. O gran entero. O enteo grande. Número entero. Con rango de valores de D. Como ven. Se zarpa. Si lo configuramos con. Si un signo. Va de 0 a. Float. Float. O flotante. Tono como parámetro. Una M. Una D. Que ahora veremos que sea. Representa números decimales. Podemos identificar cuantos dígitos. La M representa cuantos dígitos. Puede utilizarse el término. También conocido como ancho de pantalla. Y cuantos en la parte decimal. Cuantos dígitos. Y cuantos queremos en la parte decimal. MySQL. Redondeará. El decimal. Para ajustarse a la capacidad. Tipo doble. Número de cono flotante. De precisión doble. Es un tipo de datos. Igual a anterior. Cuya única diferencia. Es el rango nomálico que abarca. Tipo decimal. El decimal. Almacena números como cadenas. Bien. Caracteres o cadenas. Chat. Este tipo se utiliza para almacenar. Cadenas de longitud fija. Su longitud. Abarca. Desde 1 a 255 caracteres. Podrían ser lids también. Si quieren. Tipo barchar. Al igual que la anterior. Se utiliza para almacenar cadenas. En el mismo rango. De 1 a 255 caracteres. Pero en este caso. La almacenar variable. En este caso. De la almacenar variable. Un campo char. Ocupará. Simplemente el máximo de almacenar. Que le. Hayamos almacenado. Un campo char. Aunque el tamaño del dato. Sea menor. Agregando espacios. Adicionalmente. Que sean precisos. Mientras que barchar. Solo almacenar la longitud del dato. Permitiendo que el tamaño de la base de datos. Sea menor. Eso si. El acceso de datos. Char. Es más rápido. Que barchar. No pueden. Alternarse. Columnas char. Y barchar. En la misma tabla. MySQL. Cambiará las columnas char. Para barchar. También. Cambia automáticamente. A char. Si usamos barchar. Con valor. De 4. O menos. Esa parte. Un poco medio. Trabalengua. Es una lengua. La traga. Bueno. Tenemos varios. Tipo de datos. El tipo date. Para almacenar fechas. El formato. Por defecto. Es. Años. Meses. Y días. De. De. Bueno. Todo eso. A. Tipo de datos. Date time. Combinación de fecha y hora. El rango de valores. Va de 1. Va. Desde. 1 de enero. De. Del. 1. A las 0. A las 0. 0. A las 0. 0. 0. 0. 0. El formato de almacenamiento. El formato de almacenamiento es de año, mes días, hora, minuto y segundo. Tipo Time. Almacena una hora. El rango de horas va desde . El formato de almacenamiento es de hora, minuto y segundo. Tipo Year. Almacena un año. El rango de valores permitidos va desde el año 1901 al año 1155. El campo puede tener tamaño 2 o tamaño 4, dependiendo de si queremos almacenar el año con 2 o 4 dígitos. Nota. Existen otros tipos de datos que no estamos utilizando en este curso. Obviamente, es un curso introductorio. Estos vamos a ver más adelante. Probablemente lo hayan visto recién. Si pausan el video. Pero... Ustedes si quieren pueden investigar por su cuenta. Por supuesto, obvio. Pero... Si quieren seguir los pasos de mis videos, está todo bien. Para que ustedes... Si quieren ir a mi ritmo. Al ritmo de mis videos. Háganlo, sí o no. Si quieren adelantar, bueno. Está perfecto, obvio. Pero bien. Así que gente. Esto fue todo por la clase de hoy. El curso de introducción a base de datos con MySQL. MySQL. Creo que lo voy a poner así el título. Introducción a base de datos con MySQL. Suena bien, ¿no? Pero... Bueno. Bueno gente. No sé si se habrán dado cuenta. Pero el sonido está un poco mejor. Ahora porque me estoy acercando al micrófono. Las piernas lejos. Cerca. Bueno. Espero que les haya gustado la primera clase. No sé cuándo voy a hacer la clase número 2. Así que esto fue un poco de teoría. Voy a dejar más info relevante en la descripción del video. Pueden seguir. Denle like a la página. Compartan los videos. Me van a ayudar mucho. Gracias a toda la gente que me sigue. Que se va suscribiendo cada día. Estoy atento de todo. Muchas gracias por haber visto este video. Y los espero para la clase 1-2. La clase 3, la clase 4. Y espero que sea mucha más. Así que. Eso fue todo por ahora. Hasta luego. Y feliz día también. Chau.